Hola, ¿qué tal chicas? Les saluda Mari de aquí de Fajas con Mari. ¿Y qué creen chicas? Llegó la solución. Porque hay muchas personas, llegó la solución aquí a Fajas con Mari. Hay muchas personas que dicen, Mari, yo tengo diabetes, no tengo energía, quiero bajar de peso, pero tengo diabetes, tengo alta presión, tengo colesterol, soy hipertensa, ¿qué puedo tomar? Bueno chicas, llegó la solución aquí a Fajas con Mari, llegó la Bypass Premium. Esta Bypass es para ustedes. ¿Cuándo te la vas a tomar? Te la vas a tomar 45 minutos antes del desayuno. ¿A qué te ayuda? A bajar de peso, a quemar grasita, a quemar grasita chicas, pero tienes que tomar suficiente agua, ¿ok? Esto solamente es para las personas que sean hipertensas, tengan diabetes, tengan colesterol o otras cositas, ¿verdad? Se me van a tomar una diaria, 45 minutos, vas a bajar de peso, vas a tener energía y no te va a hacer nada. Usted puede seguir tomando su medicamento, es 100% natural, la puedes tomar. ¿Quién no la puede tomar? Personas que estén embarazadas o dando pecho, ¿ok chicas? Espero y les guste, trátala. Estas son muy buenas, espero y les haya gustado este video chicas. No olviden darle clic a la campanita.